Muy buenas a todos, estamos en Fundation Había empezado a grabar este capítulo ya Llevaba ya como la mitad el capítulo grabado Pero de repente, se me han quedado Pillados todos los aldeanos que recogían Y que vendían, se han quedado Atascados, vale, ahora lo he vuelto A cargar la última partida que tenía Y parece que van bien, bueno pues se me habían Quedado atascados misterios de la vida Con lo cual eso me estaba llevando a ir a Bancarrota y no se que y no se cuanto, pero bueno en fin Da igual, dicho esto que vosotros No habéis sabido nada, pero yo Desgraciadamente si, os explico lo que habíamos Hecho antes, con lo cual como si fuese todo nuevo Bueno, tenemos mucho dinerito, de hecho Estamos a punto de perder pasta, así que vamos a comprar Esta zona de aquí, por ejemplo, vale Para que sigan produciendo money, money Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner una Granja, como ya sabéis que tenemos esta aquí Pero que no nos da ni la torta en pan Porque están todos los árboles y tardan en quitarlo bastante Así que me he dicho, bueno Pues esto es fácil y simple Vamos a poner otra granja A ver, granja, granja, granja de trigo La vamos a poner tal que a Aquí, vamos a poner así Vale, y esta granja de trigo lo que nos va a hacer es Todo este campo de aquí Y ya está, y asunto resuelto Y no tenemos más problema Luego por otro lado me gustaría hacer otro granero Otro granero que lo podemos poner Sí, aquí, porque solo tengo uno, creo recordar Tendría que comprobarlo Eh, granero, vale, que es para la cuestión de la comida Entonces ponemos otro aquí Con lo cual vamos a poder aumentar mucho más la cantidad de comida Que el total es Bueno, pues 318 total Berri, 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 berri Bueno, en fin Y nos va a llegar un jinete Que no creo que tarde mucho en llegar Mirale, ahí le tenemos Es Jimmy, vale Aquí Jimmy viene a traernos un mensajito En el cual, pues vamos a ver que nos dice A la plaza del pueblo, sí señor Bien, Jimmy Jimmy nos propone estornudar ¿Estornudar? Sí Y esas cosas Arriba los oídos Le ha propuesto estornudar Entonces, ayuda del clero Vale, había decidido ayudar un poquito a lo militar Vale, para poder hacer la cabaña del cazador Y el armero Así que vamos a ir A clero, pueblo tal Al rey Vale, me va a pedir que entregue Ah, antes ha cambiado Antes me pedía pana Me pide pescado Con lo cual, va guay la cosa Si me pide pescado, va guay ¿Cuánto pescado tenemos? Vamos a sacar la tabla por aquí Pescado, tengo 5 en reserva Estoy vendiendo pescado Mi pregunta es Mi pregunta es Ahí está el pescado El pescado, estamos vendiendo Vale Si yo le doy aquí a reserva Si yo le doy aquí a reserva Vale Vale, 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 vale Vale, vale ¿Por qué digo tantas veces vale? Es una manía que me quiero quitar Pero no sé si podré Lo intentaré 22, 21 20 No, es que va a bajar Vamos a quitarlo del mercado Vale De momento no se vende pescado Entonces ahora supuestamente Esto va a subir en cuanto me traigan un poco Sé que va a bajar la economía que tenemos Pero al menos 20 de pescado vamos a conseguir Con lo cual nos va a dar 200 de oro Que nos viene muy bien Dicho esto Vamos a aumentar la velocidad Esto le vais a dar un poquito de prioridad Y me vais a traer Por dentro de una reserva Recordad que tiene que ponerse en verde Y para poder darle aquí Al hospitabo Dicho esto Por aquí que tenemos Este es el masón de piedras Que solo me produce ¿Cuántos tenemos? 60 Bueno, está bien Poco a poco Vale Según me van trayendo más peces Me van a ir construyendo esto Podemos ir construyendo la zona militar Vale Antes había decidido ponerla aquí Cosa que me parece Este resto de caminos Me parece muy guay Vale Vale Ok Entonces vamos a ver Si yo me tengo aquí Pongo una torre de madera Vale Empezamos por el núcleo Solo te piden el núcleo Voy a acercarme Quiero ver donde está La puerta Vale Hay que fijarse los puntitos blancos Que es donde te van a pedir Que esté la puerta Y todo y demás Vale Si yo pongo esto aquí Hago muy alta A ver Vamos a saltar la agua Más suelo Me piden Hacemos una chiquita ¿No? Porque queremos Un poquito más alta De lo normal Por ser la principal ¿Vale? Eh Quieto ahí Vale Entonces Le metemos una puerta Había otro tipo de puerta Techo, techo Puerta B Y puerta C Y luego techo de madera A ver Techo de madera Como es El A Tenemos el B Y a ver Cuarto me cuesta cada uno 15, tres de oro 5 20 tablones 5 de oro Este me da más uno de esplendor Me da 50 Y me da más 20 Este cual es Me da más 20 de esplendor Pero es un poco menos Están las más guapas Porque me den los esplendor Me da igual Maniquí de entrenamiento Toma Aquí Para que entrenéis Unos maniquís Que siempre vienen bien Vamos a ponerle Tres de maniquís Ahí Para que entrenen los soldados bien Decorativo Puerta de madera Bueno Pues ya será por otra cosa Bandera Arriba Perfecto Bueno Pues hala A comenzar la construcción A tope Nos vamos a gastar ahí Pasta Como si no hubiese un mañana Vamos a aceptar esto Vale Ya lo tenemos completado Entonces ahora ya Lo que hacemos es Quitar la reserva Y aquí le ponemos otra vez Los peces La V Hay Y que nos siga dando Eso Vamos a aumentar las ventas Vale Vale Date con el pal Vamos a aumentarlas En plan Hacemos 122 80 Este si que podemos subirle Bastante Vamos a ponerle 130 La piedra También podemos subirle A 100 Vale Somos más Gastamos más Vendemos a 100 La furtua va bastante bien Vamos a subir también a 100 A 100 80 Voy a dejarla que está aquí A 100 Las herramientas Compramos 20 En el momento está guay Vale Vale Correcto Correcto Muy bien 17 aldeas nos carecen de hogar Bueno pues como hemos comprado Toda esta zona de aquí Vale Voy a hacer Que pongan aquí Un montón de gente No puedo decir Vale Es una cosa increíble Residencial Vamos a Quitarme estos árboles De aquí por Dios Bueno vamos a hacer una cosa Que luego Vale Todo esto No se puede construir nada Es el caminete Vale 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 Esto Espera Lo mismo aquí Me colombiano Va eso El mercadillo ahí Ahí lo ponemos Entonces Residencial Eso por ahí Y por aquí Eso es Eso es A poner casa Chaval A poner casa Como si no hubiese Una Vale Tenemos las cosas De las casas Tenemos El trigo ya Cada vez Ampliándose más Por todos los laterales Aquí te vamos a poner Quiero que me traigas Trigo Y comida Trigo Y comida Vale En un futuro Pondremos más cosas Te comento Trigo y comida Trigo y comida Vale Bueno Pues de acuerdo Trigo 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 Pues aquí Ya lo iremos gestionando Poco a poco Muy bien Está la cosa Está la cosa Está la cosa Está la cosa Ya tenemos la torre de madera Construyéndose Un poquito Que buena pinta Tiene Y otro Tiene Nos vienen Tres colonos Más Eso nos viene Perfecto Porque esto ya ha acabado Con lo cual Asignamos A los tres colonos Que acaban de llegar Y la zona de cultivo Os vais a hinchar A cultivar Va a ser todo eso Ole Ole Como va el comercio Del oro Al principio Vamos bien ¿No? Estamos Vale La venta de vallas Con lo cual Nos da muchísimo oro La venta de vallas Es increíble En cuanto consigamos Otros medios de recursos Para comer Tiene que ser la leche Vale Aquí le vamos a poner Un pozo Recordad que tienen Que estar siempre Con pozos Y cosas de esas Con todas las zonas Un pozo aquí Ahí estamos Vale Que tengan pozos Más o menos cercanos Por si tienen que ir A beber agua Que tampoco se vayan Muy lejos Vale La zona de madera Y demás Está todo controlado Vamos quitando Los bosques por aquí No hay ningún problema Ya me están poniendo Incluso por aquí Más zona de cultivo Según vayan quitando árboles O sea que en principio Todo esto va perfectamente Ya vamos a acabar la torre Con lo cual Nos va a venir muy bien ¿Qué más podemos hacer? Teniendo en cuenta El control de oro Siempre ¿Vale? Choza del cantero Puerta de madera Puerta de madera Para luego Puerta de madera Acampamento forestal Esto tenemos Granja lechera Produce leche Pero para nosotros Temos que tener vacas ¿No? Granja de trigo Lo que tenemos Panadería Para la gaza Tenemos en cuenta Que tenemos La granja de trigo ¿Vale? Ya estamos produciendo trigo ¿Qué sería lo siguiente? El molino de viento ¿No? El molino de viento Nos produce trigo A ver Un molino de viento Teniendo en cuenta Que tenemos esto por aquí Lo podemos poner Tal que así En esta zona de aquí Vale Y al igual que lo produce Por aquí Pues ya está Son 200 de oro Estoy gastando mucho oro Casa está terminada Casi terminada Dos se queda uno Cigo gargando hogar Y casa terminada ¿Cuántos desempleados tenemos? Uy Tenemos muchos Tres Cuatro Cinco Tenemos cinco desempleados A ver Vamos a ir rellenando Juegos que tengamos Transportador Transportador Cantero Cantero Transportador Aquí no tengo A nadie tal Aquí uno más para las granjas Aquí le meto a otro Y de piedra vamos bastante bien O sea que no hace falta Que meta más gente Vale Y de momento por ahí Porque ahora seguramente Necesitaremos militares Vale Tengo tres Ok Hemos construido la torre Y nos dice El rey no ha notado Tu fortaleza Y podría necesitarte Para una futura Campaña militar Le vamos a mandar Soldados al rey Ok Bueno pues ¿Qué hacemos aquí con esto? Partes Vale Uno Dos soldados Les encanta golpearlos Los mariquíes Mariquíes Las puertas Esto es lo que tiene Pues si queréis Puede tener alguna cosa más Bien Pues vamos a asignar Por ejemplo Lo máximo es diez ¿No? ¿Y cuántos teníamos aquí? Venga Los tres Mis tres primeros militares Nos consideran Mis tres primeros militares Quiero venir aquí A ver ¿Cómo vienen? Ojo Mira como entrenan Sí señor Mujeres al poder Darle duro a los mariquíes Darle duro Vosotras sabéis Pa 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 ¿Y este qué hace? De guardia ¿Qué es? Esto Este de guardia Como si tuviese un arma A cuando la tenga Que grande Que como pegan A mano de descubierta ¿Quién necesita arma? A puño abierto Te revientan Van las mujeres así Cabufladas Y se ligan a puñetazos Y se revientan Bueno A ver Más cosas que tengamos por aquí El tema este ¿Cómo va? Yo creo que De aquí a poco Van a empezar a cultivar En cuanto llegue ya la gente Tenemos por aquí El molino Tenemos ya la primera torre militar Esto va todo bien ¿No? Sí Perfecto Perfecto Vale Han decidido quedarse Vale Se van quedando gente Tenemos que conseguir más zonas A ver si ganamos más pasta Y vamos mejorándolo todo Vale Las herramientas La piedra Los tablones Muchos de madera Pero es normal Espacio Espacio Vale Si quiero que talen más Necesitaré más madera Vale La producción de pescados Podría ser mejor Así que puedo construir Por ejemplo A ver cuánto me cuesta Porque ¿De oro vamos bien o no? En principio Vamos bastante bien A ver Espera Nos han solicitado Diense un emisario ¿Ha venido Jimmy? Jimmy ¿Has venido? Jimmy ha venido Vale Más 30 vallas Uh Esto lo hacemos del tirón Aquí me interesa Darle las 30 vallas Casa del señor Color de la piedra Desbloquear Oficina del guacil Plus comercial Taberna Hombre La taberna Me podrá dar más pasta ¿Eh? Vale Taberna Color piedra La taberna Puede ser interesante Torre de madera Empalizada Muro de piedra grande Cabaña cazador Torre decorativo Y por aquí Muro de piedra pequeño Iglesia Plus comercial Con asterio Bien Bien Venga Vamos a dárselo Al pueblo Venga Para ti para siempre Ya lo teníamos Dos hitos de oro Por lo que nos viene muy bien Porque no sé Cómo anda la producción Pero estamos Ahí, ahí, eh No consigo que suba Decentemente como antes Entonces, a ver Hemos dicho Cabaña pescador Cabaña peje Dónde estaba Y aquí era todo Esa rompa Tiene que estar por aquí Cerro, pozo Campaña Chocanacén Quesería, paradería Trigo ¿Por qué no la veo ahora? Pues yo era primera ¡Ja! ¡Es la primera y no la veo! Y esto no puedes construir ahí Porque no es forma mía, ¿no? Pues claro, pues tenemos que ponerla por aquí A ver, ponemos otra por aquí, todo sea eso Venga, gente, necesitamos más gente, vamos a darle esto al 3 otra vez Vale, el oro parece que aguanta Ok Mira, 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 mira los campos de trigo Mira, 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 mira los campos de trigo Ahora sí, ahora sí, eh Ahora sí Madre mía los campos de trigo, niño, cómo van Esto sí, esto va a ser una producción ya de gente de trigo enormemente Así que ya me están haciendo el molino Con lo cual va bastante bien la cosa Por aquí debería de comprar Ah, bueno, está, lo tengo ya desbloqueado Claro, lo tengo todo para los campos Tengo todo para los campos Por aquí ya tienen casas, con lo cual necesitamos más pasta para poder construir otra cosa más Por aquí no tenemos nada más que hacer, ¿no? No tenemos un pies todavía ¿Estás haciendo tu parte? La guerra se acerca Estamos preparados y actuaremos Y actuaremos En realidad No estamos tan preparados Y nos encantaría tener alguna ayuda adicional Idealmente con espadas o hachas ¿Qué tal si envías alguna de tus tropas en nuestra ayuda? El rey nos pide ayuda Y nosotros vamos a matar a dos mujeres que pegan como... Pero sin armas, claro A ver Le dará una misión Envía soldados en ayuda del rey Me da mil de oro Más veinte de vino ¿Vale? Y un territorio gratis, ¿vale? No, mis soldados solo me sirven a mí A ver, tenemos un pequeño problema ¿Vale? Que tenemos soldados Sí Tenemos pocos Sí Y si les enviamos a mano descubierta Que lo mismo no vuelven ¿Sabéis cómo os digo? Pero claro, me dan mil de oro Y un territorio gratis Entre soldados Bueno, patria, ¿no? Sí, mira Ahí va Ahí te los envío Señoras Háganme un favor Convenzan a los hombres Y a las demás mujeres Para que luchen por vosotras Pero vosotras os quedáis Lo que viene a ser atrás, ¿vale? Lo importante es volver Que lo dice la DGT Lo importante es volver Bueno, ya les he alicionado Ahora ya veremos a ver Bueno, pues A ver la interfaz de misiones Y asignar Ah, tengo que enviar a cinco Pues espérate Necesito uno más Bueno, te puedo asignar Todos son novatos, ¿eh? Si le asigno al novato Bueno, digo No puedo asignar siempre al mismo Dos han decidido quedarse A ver, ¿quién ha venido para morir? Digo, para ir a combatir Con su majestad el rey Venga Vamos Vamos Dale, pues si me van a hacer enviar soldados De vez en cuando Necesito Que estén bien entrenados, ¿eh? Estos no van a volver Ya, ya, te lo digo yo Que estos no No vuelven Venga, a ver si viene ya el último Y les puedo enviar Mira, por aquí Por aquí viene Una mujer Es que estoy viendo Dos mujeres Pobrecillas Una de las dos Espero que no se hayan dicho Muchas mujeres Ahí se han hecho muy amigas Por el camino A ver Tiene que llegar a la plaza del pueblo Tiki, 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 tiki Plaza del pueblo Pues hala Una para allá La enviamos aquí Y hala A correr Una ha venido sin entrenamiento No sé ni lo que es un maniquí Espero que donde vengas Hayas peleado mucho Bueno Suerte en la vida Y esa cosa El oro Tenemos un problema con el oro Tenemos un problema con el oro Que 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 gastamos más de lo que producimos Gastos comerciales Doscientos de oro Oye, pues voy a dejar de comprar herramientas Voy a dejar de comprar O tantas herramientas ¿Sabes cómo te digo? Si me gasto tanto Compramos diez Vale, compramos diez Porque supuestamente A ver Con todo lo que estoy vendiendo A ver La piedra pulida Empieza a vender piedra pulida ¿Dónde está la piedra pulida? Tengo cien Empieza a vender Veinte ¿Y qué hacemos? Poner otro que fabrique piedra pulida O sea Nos vamos a afianzar la economía Cantero Produce piedra pulida Vamos Vamos a hacernos aquí Una producción de piedra pulida Que flipas Y a vender como si no hubiese un mañana ¿Y mis soldados? Bueno, mis soldados han ido a la guerra Ponerles unas oraciones Unas velitas O algo de eso La banana De cuatro Uno ha quedado Decido Vale, ta, ta Esto es tesorería Sin problemas Y le puedo poner algo más a la tesorería Es que tampoco quiero gastar mucho oro ahora Porque hasta que no empiece a vender Vale O sea Ahora mismo estamos vendiendo Pescado y vallas Menos 385 Vale, espérate Espérate un momento Espérate un momento Solo vendemos pescado y vallas Necesitaría hacer un comercio Un mercado El del mercado que sea un puesto de mercancías Vale, por ejemplo aquí Vale, puesto de mercancías Porque bienes de lujo que es Lujo y comida de lujo Bienes de los Vienen recursos de tipo Bienes de los aldeanos Me imagino que sea a lo mejor la madera Y todo eso y demás O eso espero Vale, espero que me lo construyan Luego la decoraremos Que me lo Darle en prioridad Vale, quiero que me la construyan Por si acaso es que no estoy vendiendo La madera Y lo otro Y lo otro Por el hecho de que no No tengo un puesto Sabes, como este Que este es de comida Que va perfecto De hecho creo que te pusimos otro En otro lado Que ya ni me acuerdo Lo mismo si Lo mismo Si, si Montamos un super puesto En otro lado, ¿no? Que le pusimos Tenderetes y todo Y demás Aquí Este, este Este está vendiendo El pescado Aquí ya no vamos a poner Vender trigo Y Y lo otro Pero claro Ah, no, vale, vale El ingreso de arriba Es de pescado y vallas El ingreso de abajo Es de tablones Ingreso del comercio Vale, este es el Vale, entrémonos en la vida La semana pasada Ingresamos Por la venta de pescado y vallas 150 y 672 Vale Ingreso del comercio Vendimos 20 tablones Ya está O sea que lo vendimos mucho Y me pone menos 385 Así que hay que vender como Como si no hubiese un pañal Tengo 5 espadas en la reserva No sé si aquí se le puede enviar espadas O algo A ver si me puede Me asignar algo Cocinera Bueno, a ver, entonces Hemos quedado que Esto ya está terminado Aquí podemos asignar algún aldeano No tengo libres, ¿no? Dos desempleados Perfecto O sea, los dos Hacer trigo Con lo cual Aquí, por ejemplo Trigo, trigo Vallas, vallas Vallas, vallas Trigo, trigo Aria Vale El mercado está terminado El mercado está terminado ¿De dónde lo hemos puesto? Ya Que ahora flipo a con el mercado Vale Tú Nada, ropa Con lo cual Nada No nos sirve de nada Solo vende ropa O sea que nada Sin ningún problema De momento nada Solo tenemos a que nos vende comidita Ok Ok, ok Esto Vamos a ver Ampliamos esto a tope Bueno, pues Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Vale Los campos de trigo Ya están funcionando Bastante bien Aquí cada vez Se están talando más Con lo cual Va perfecto Tengo una curiosidad Residencial Estoy quitando por aquí Por si hubiese Residencial A ver No creo que me construyan nada Vale Tus soldados han vuelto De una misión ¿En serio? Ojito Que me dan Mil de oro Bueno, 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 bueno Mis soldados Mis soldados Que han vuelto Que han vuelto todos Me han hecho caso Si señor Que grande Vale Pues Pues nada Que sigan entrenando Que sigan tal Y en cuanto vuelvan Me dan un territorio gratis El cual puedo coger ya No, no Hasta que no vuelvan Dale al Que vuelvan Que vuelvan ¿Sabes como va a venir ese oro? Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí Vale Eh, pendientes De que vuelvan Vamos a grabarlo Guardar el juego Aquí Guardamos Perfecto Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí Vamos a ver cuando vuelven El dinero que me dan Porque claro Tengo para hacer 710 de oro Voy a perder Pues Si me van a dar 1000 Voy a perder fácil Pues Entre 3 Unos 500 de oro Con lo que tengo Con lo que no me van a dar Y demás Pero bueno Todo sea eso Así que espero que os haya gustado Veremos a ver si la economía Conseguimos mantenerla En episodios Secundarios ¿No? En los siguientes episodios Y Y bueno Cada vez vamos avanzando más Ya tenemos la fábrica de trigo Ya tenemos La Bueno La plantación es de harina decente La fábrica de trigo Y a su vez Pues ya iremos poniendo más cosillas Ampliaremos la muralla Y Poquito a poco Si mantenemos lo que es la economía A flote Que eso es lo que me está costando más A día de hoy Pues Tiraremos para adelante Si hay que se puede hacer un castillo Llegaremos a él Pero de aquí a poco Empezaremos a decorar Mucha más Adiós Chao Chao